Mucho gusto Ay, que fabulosa Ay, ay, ay Arriba ¿Quieres bailar? Mila bello Caliente Suave Yeah, we're gonna Pop, 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 pop to the top Slip and slide and ride that rhythm Jump and pop, pop to the top And start again Sit, tap, tap, pop, like a mop Scoot around the corner Do the pop, pop, pop to the top Don't ever stop Pop, pop, pop to the top Yeah, we're gonna Pop, 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 pop to the top Wipe away your inefficience Stop, stop, stop Do the rock and strut yourself Pop, 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 pop to the top Straight to the top Going for the glory Stop, stop, get in toward the top Step, pop, pop, pop to the top Pull the hell Stop, get in full And then, you'll see Oh you're gonna That's how that goes ¡Gracias por ver! 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 A más, a más, a más, a más. A más, a más, a más. A más, a más. A más, a más. 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 Gracias por ver el video.